Y tenemos aquí un alumno aventajado, tenemos aquí al doctor Alberto Oviedo, especialista en medicina de urgencia y familia, que lleva mucho tiempo dedicado a esto, que hace unas cosas vergueras, es profesor a nivel nacional e internacional, acaba de venir de Chequia, del europeo, ¿no? Y la verdad es que tengo mucho interés en ver su charla porque yo desconozco lo que hacen los médicos de urgencia y de familia, lo desconozco, y seguro que Alberto nos va a sorprender. Cuando quieras, Alberto, aplicación en atención primaria y medicina de urgencia de la ecografía MSK, evitando demoras y optimizando la atención médica. Bueno. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, dar gracias al doctor Vendalde, al comité organizador de las jornadas, por invitarme. Como ha dicho Pedro, yo soy médico de familia por formación, pero soy médico de urgencias por vocación, llevo 16 años dedicándome a la urgencia y hace como 14, 15 años que hago ecografía. Me pidió que mostrara algo de lo que nos puede aportar a los médicos de familia y yo, no es por llevar la contraria a Pedro, al que quiero mucho desde la carrera, nosotros no nos estamos incorporando, nosotros nos hemos incorporado antes que vosotros. Y ahora se está extendiendo, es cierto. Soy un bicho raro, yo fui un bicho raro, me he peleado con muchos especialistas y me he peleado en muchos foros, y fue difícil el comienzo, vosotros lo tenéis más fácil. Y aparte, como ha dicho el doctor Lara, tenéis un conocimiento anatómico y estructural que no tenemos nosotros. Entonces, os animo a todos a que empecéis. Vamos a empezar a ver en qué nos puede ayudar la ecografía al médico de familia y al médico de urgencia. Os traigo unas mínimas pinceladas de lo que yo hago, mínimas, porque en diez minutos no nos da más. Y hemos hecho una pequeña estructuración para que no nos perdamos. Y este es el esquema, vamos a empezar con lesiones tendinosas y mucho se va a ir superponiendo con lo que han ido comentando otros compañeros. Si hacemos un esquema cráneo-caudal de lo que vamos a ir viendo, empezamos por el hombro, que quizás es lo más llamativo y lo que más patologías nos trae. Podemos ver sinovitis o tenosinovitis bicipitales, como vemos aquí, tanto en corte longitudinal como en transversal. Podemos llegar a ver incluso lesiones, roturas del tendón bicipital, desapareciendo el tendón de donde debería estar situado anatómicamente y lo podemos localizar fácilmente con ecografía. También podemos ver lusaciones de la porción larga del tendón del bice, como en esta situación, que se desplaza medialmente, dirección a la coracoide, y si hacemos una explotación dinámica que aporta muchísimo a la explotación dinámica a nivel musculoesquelético, vemos cómo se va viniendo hacia la coracoide. Por supuesto, otros tendones del manguito, el subescapular. Podemos ver calcificaciones tan grandes como esta, que puede originar un problema de impeachment de espacio cuando llega la coracoide y funcionalmente al paciente, puede ser un desastre para ese hombro, o incluso roturas, como vemos aquí en el hombro contrario, que desaparece, está roto y no está el tendón subescapular. Por supuesto, la estrella del manguito es el supraespinoso, vosotros lo sufrís más que nosotros probablemente. Podemos tener tendinosis calcificantes como esta, esto del mismo paciente, corte transversal del paciente, longitudinal del paciente, el tendón totalmente desestructurado, ya hay prácticamente no hay tenocitos, se ha ido convirtiendo en condrocitos, hay un montón de calcificaciones y no tiene la ecostructura normal u otro tipo de calcificaciones que podemos ver miles de calcificaciones. Por supuesto, las roturas tendinosas, como esta rotura de parciales de espesor completo, que suelen ser muy llamativas, se ven fácilmente, y también otro que nos faltaba es el infraespinoso. El infraespinoso suele dar menos problemas, suele dar menos patologías, pero podemos ver diferentes tipos de calcificaciones e incluso roturas. Si bajamos un poquito hacia la muñeca, como ha dicho el doctor Lara también, la tenosinobite de Kerbein, vemos líquido alrededor del aductor largo, extensor corto, del pulgar, que fluctúa y es fácil de ver. También, como ha dicho el doctor Lara, a nivel del paquete de los extensores de la mano, líquido fluctuante tanto en corte longitudinal como en corte transversal, y en la cara palmar, a nivel de los flexores, pues podemos ver lo mismo. Prácticamente es muy fácil de ver, de diagnosticar, y en el mismo momento que hacemos la consulta. Otro tipo de lesiones, ya más abajo, llegando a la rodilla, en la entesopatía cuadrecipital, aquí vemos un tendón cuadrecipital cuya inserción está engrosada, está hipoecogénica, comparada con el contralateral, que ya se ve que tiene algunas lesiones calcificadas ahí antiguas, y con un power doble que indica que tiene una vascularización aumentada y que implica actividad, inflamación y dolor, que es lo que suele hacer que el paciente consulte. Una tendencia hidrotuliana de un compañero mío, muy bonita, el tendón rotuliano también engrosado, hipoecogénico, y que si vemos el corte transversal del tendón, vemos la parte normal del tendón y la parte afectada justo en el centro, se distingue perfectamente de la que está más afectada. También, por supuesto, rotura del tendón rotuliano, otra completa, en un corte longitudinal y un corte transversal, ahí ha desaparecido por completo el tendón rotuliano, y ya, llegando prácticamente al tubillo, la tendinosis aquí, el tendón se puede inflamar, se puede engrosar, se va viendo como se va poniendo cada vez más grueso, se incrementa la vascularización, y en este paciente, por ejemplo, en un corte transversal se ven microcalcificaciones abundantes, tanto en los dos cortes, longitudinal y transversal, y un incremento de la vascularización. Que indica que este paciente tiene una lesión crónica que se ha reagudizado y lo que le está provocando el dolor. Por supuesto, también, como hemos visto antes en el tendón rotuliano, la rotura del tendón de Aquiles, en este caso una rotura parcial, como vemos fácilmente en el corte transversal, ya se completa, y si pasamos a la siguiente tipo de lesiones que nos puede aportar la ecografía a nosotros, podemos ver lesiones musculares, lesiones musculares como esta del bicebraquial, bicebraquial, una rotura del bicebraquial en los dos cortes, o incluso de cualquier músculo, por ejemplo, del pectoral mayor, este es un chico que estaba haciendo boxeo, estuvo entrenando, le sintió un dolor brusco, y en un momento diagnosticamos la rotura, dónde se sitúa, cuánto mide, otras cosas un poquito más específicas, como rotura de la fascia, una pequeña alineación muscular del gemelo, rotura del recto anterior, como aquí en un corte transversal, en un corte longitudinal, que da unas ganas tremendas de pincharlo ya, y el crural, como ha dicho la compañera, creo que la doctora Vallejo, a veces tenemos que utilizar sondas de baja frecuencia que nos permiten penetrar mucho, perdemos las ventajas de la sonda lineal de alta frecuencia, se ve peor, las estructuras tienen menos definición, pero hay veces que no nos queda más remedio como esta gran rotura del crural, en corte transversal se ve la lesión enorme, la rotura, el hematoma, y aquí el feimur, no tenemos que recurrir a otro tipo de sondas, también del basto externo, en corte transversal, sustuante, y en longitudinal, por experiencia me gustaría decirlo, al que tiene un poquito de experiencia en ecografía, que como siempre se ha dicho, todas las lesiones líquidas son anecogénicas, los sangrados son anecogénicos, pero por mi experiencia os puedo decir que cuando la lesión es muy aguda se ve ecogénica de este nivel, se puede ver ecogénica. Eso tiene un mecanismo bioquímico, con eso que me explicaron una vez, no me quedé, tampoco presté mucha atención y ya está. A nivel posterior del muslo, por ejemplo, unas lesiones isquiotibiales, ¿veis aquí? Como se puede ver en corte transversal y longitudinal, e incluso la evolución de lesiones musculares que no han ido bien, como esta calcificación, que origina una gran sombra acústica posterior que borra la cortical del hueso que hay debajo. La lesión del gemelo interno, como ha explicado el doctor Lara, podemos pincharlo, medirlo, seguirlo, volverlo a pinchar, incluso infiltrar productos biológicos, que es plasma rico en plaquetas, este tipo de lesiones. Esta es tremenda. Una señora que tiene un planículo de hipoesucurioso, aquí, en corte longitudinal y transversal. Y ya vamos a empezar a ver otro tipo de lesiones, masas y quistes. Esto aquí, con la cancerofóbica, y por lo menos en mi área, donde yo trabajo, es brutal. Todo eso, más cancerofobia, cancerofobia, entonces todo se sospecha que es cáncer, como este paciente. Este paciente es un paciente de mediana edad, que me derivaban como un aglomerado adenopático, sospecha de neoplasia, porque tenía a nivel supraclavicular una masa tremenda. Y era un ganglion, un ganglion que habría crecido, que dependía de la cromio clavicular, realmente era grande, pero tampoco era para tanto. Y este sí es un paciente que, por desgracia, fue una faena, un paciente que tenía mucho dolor en el hombro, que se infiltró varias veces, no fue bien. Cuando llegó a urgencia, le hice la ecografía, por la sistemática, siempre empezamos por el tendón del bíceps, lo seguimos hacia abajo, vemos el bíceps, el músculo del bíceps, en el corte que estamos viendo aquí, corte longitudinal, el bíceps, el músculo, se desestructura por completo, pierde la estructura normal, se vuelve heterogéneo, incluso con calcificaciones, y en el corte transversal, esto fue un sarcoma. Un sarcoma que se había ido perdiendo mucho tiempo, porque se había ido siguiendo y se podía haber diagnosticado mucho antes. Otro bulto inguinal, que me lo trajeron rápidamente, porque era amiga de una compañera, y se ve perfectamente bien definido el corte transversal, siguiendo de arriba a abajo, clanecordalmente, la relación con los vasos femorales superficiales, arteria y vena, y en corte longitudinal, igual. Cuando ponemos el color y el power doppler, vemos la vascularización que tiene. Esto fue un linfoma, se desestructuró muy rápido, se trató, y la señora está estupendamente. Otro de los bultos, el quiste de Baker, que era el bulto estrella, por lo menos en mi zona. El quiste de Baker es tremendo. Vemos aquí el tendón semimbranoso, el gastronómico, y la bursa llena de líquidos, pacientes que tienen artrosis, y lesiones meniscales, y de vez en cuando se hincha un poquito más, se llena más la bursa, duele más, y a veces se complica, como el que vemos aquí, que tenemos la bursa, se ha roto, y ha ido disecando todo el tejido celular subcutáneo del gemelo, que tenemos subyacente. Esto me viene siempre, siempre, siempre como sospecha de TVP. Siempre, y me viene frecuentemente también. La bursitis infrarotuliana, tanto superficial como vemos aquí, por encima del tendón rotuliano, o profunda, como vemos aquí, por debajo del tendón rotuliano. La podemos dinasticar fácilmente. Una masa hoplitea que me mandaron, que fue un pseudoneurisma, perdónme la expresión, del copón, que tenemos que utilizar otra vez una sonda Conve, porque no éramos capaces de llegar a lo que teníamos que ver, y cuando ponemos el doble de color vemos el famoso signo del yin y el yang, que es el flujo de la arteria que está entrando en el pseudoneurisma. Fracturas, yo pensaba que iba a ser el único que iba a hablar de fracturas y venía con un poquito acobardado, ya me han abierto el camino, entonces me explayo y no tengo problemas. En Estados Unidos, las fracturas, como ha dicho el doctor Lara, en niños se siguen muchos tipos de fracturas, seleccionadas, por supuesto, se hacen seguimiento ecográfico para evitar las radiaciones ionizantes. Pero no solo en esto, sino también en los pediatras, en neumonías, hacen lo mismo. Se está reduciendo el número de radiaciones ionizantes a los niños. Nosotros vamos diez pasos por detrás todavía, pero hay que empezar a caminar hacia delante y alcanzarlo. Esto es una fractura de clavícula. Otra fractura de clavícula. Se ve sencilla, es fácil. Además, el paciente te dice exactamente dónde se duele. Se puede medir el ángulo que tiene. Una fractura de alusación de hombro. Aquí la glenoide está vacía. Cuando localizamos la cabeza humeral vemos que también está rota. Fractura del cuello de húmero, que en este caso aquí sí está la cabeza, la glenoide, pero que vemos que está aquí rota. Las fracturas costales, a ustedes no les molestaran mucho, pero a nosotros sí, porque vienen, se hace una radiografía, le sigue doliendo, vuelve a venir, se hace radiografía, no se ve nada, le sigue doliendo y a la cuarta vez lo ve alguien con ecografía y dice, efectivamente, tiene usted razón, tiene una fractura costal. Ah, tratamiento, lo mismo que viene realizando, pero ya no viene más. Entonces, nos quedamos todos a gusto. La fractura de coles, al médico de familia que esté en un área que no tenga capacidad de hacer una placa rápida o cercana, le puede ayudar bastante. Incluso en los niños, la fractura de tallo verde, el rodete, que es lo que hace, una de las cosas que hace en Estados Unidos, seguimiento sin radiaciones ionizantes. La fractura del 4-meta o del 5-meta, como vemos aquí, incluso viendo la angulación, puedes ver la angulación con la que queda en la reducción, es sencillo y es rápido. Y ya en pacientes, como vemos nosotros, por ejemplo, en los códigos trauma, la valoración, cuando hacemos el ABCDE y llegamos a la valoración ósea, podemos ver fracturas aquí, como el fémur, una fractura tremenda del fémur, o aquí en corte transversal, el fémur está roto y separado, que corresponde a estas placas. Entonces, en un paciente politrauma, lo diagnosticamos muchas veces sobre la marcha de forma rápida y segura, sin movilizar al paciente. Y luego, lo que más me gusta a mí, que son las técnicas de coviada. Traído un poquito de lo que podemos hacer, podemos hacer muchas más cosas, pero un poquito de lo que podemos hacer nosotros. Un paciente un poquito obeso, que venía séptico, pero séptico, con 6-3 de tensión, con 40 años, malo, malo, malo de verdad, que le dolía el hombro y no encontraba la causa de la sepsis. Le pinchamos el hombro y hicimos una artrocentesis, aquí se ve la aguja entrando, y sacamos pus. Por un estafilococo aureo. El paciente hizo una poliartritis séptica hasta cuatro meses ingresando al hospital y finalmente se ha salvado, que es el primer paciente que tengo yo de conocimiento que se ha salvado de una poliartritis séptica. La artrocentesis de muñeca, que a veces al que no está muy habituado le da mucho más reparo pinchar, no solo nos guía el procedimiento evitando las estructuras nobles, sino que puede guiar directamente luego ya la infiltración. Igual que la artrocentesis de tobillo, esto es del otro día, paciente que tiene el tobillo se ve gran cantidad y volumen de líquido, llevamos la punción justo a la zona donde queremos, sin lesionar y evitando las estructuras vasculares y tendinosas, y vamos viendo cómo se va vaciando, intentando pinchar el cartillo, quitemos la punta de la aguja, y luego, a continuación, hacemos la infiltración. Si creemos, si vemos que es séptico, pues no, evidentemente. Aquí le sacamos bastante cantidad de líquido, se vació la articulación y a continuación la infiltramos. El lavado del tendón supraespinoso o barbotaje, como lo enseñó a mí la primera vez, con infiltración, fijaos el tendón supraespinoso, totalmente desestructurado ecogéticamente. Lo primero que vamos a hacer es infiltrar la zona con un anestésico local. Aquí vemos la punta, vamos anestesiando toda la zona que vamos a atravesar luego, y una vez que hemos infiltrado la zona, vamos a la lesión. Llegando a la lesión, podemos ir haciendo embolizaciones pequeñas y vamos a hacer el lavado de esa estructura, de ese tendón supraespinoso que está muy afectado. Y, finalmente, antes de terminar el procedimiento, siempre infiltramos la bursa para favorecer la evolución natural del proceso patológico, porque gran parte luego del calcio va a ir a la bursa, hemos infiltrado el corticoide y vamos a impedir que luego le duela más. Es muy beneficioso para el paciente y se recupera mucho más rápido. Esto es lo mismo, pero en un vídeo en vivo con el paciente. Estamos aquí haciendo el lavado articular, perdón, el lavado tendinoso. La embolización está sacando calcio, está sacando calcio, siempre viendo dónde está la aguja, pero no solo la aguja, lo importante es ver dónde está lo que hace daño de la aguja, es decir, la punta. Si tengo que elegir entre ver la aguja y la punta, elijo la punta. Vamos sacando calcio y luego, estas son las jeringas que le sacamos, fíjense en esta aquí, y hay como una especie de tiza que cae muy llamativa y el paciente mejoró muy rápidamente. en artritis séptica de rodilla, como he dicho compañeros, siempre se ha hecho por referencias anatómicas, no ha hecho falta más, y la ecografía ¿qué nos puede aportar? Pues, primero, demostrar que vaciamos completamente la articulación, que no queda líquido en ningún receso, lo vamos viendo, y segundo, nos permite hacer lavados con mayor facilidad, si queremos. Esto es push-push. En el carpo, que es más complicado, vemos aquí un acúmulo de líquido que tiene mucha ecogenicidad, esto fue una artritis séptica también, la ecogenicidad, cuanto más ecogénico tienes que pensar que sea sangre o que tenga mucha celularidad, y si tiene mucha celularidad, lo primero que sea, tienes que pensar que sea séptico. Una busita infrarotuliana profunda, la tenemos aquí localizada, el tendón, y pinchamos en transversal, salvando el corte transversal del tendón, llegamos, evacuamos e infiltramos. Nos puede servir puntualmente cuerpos extraños, no en todos, en algunos sí, aquí tenemos localizado el cuerpo extraño, aquí en vivo, aquí lo enganchamos y lo sacamos. Ante la duda, a veces, de lesiones, que pinchamos, no sabemos lo que era, este parecía que iba a ser un hematoma porque decía que tenía mucho dolor, no tenía tanto dolor, y cuando lo fuimos a pinchar, lo que era un quiste seroso, lo evacuamos, pero no era nada más allá. Simplemente una infiltración de la bursa, sin más, llegamos en horizontal muy bien a la bursa, hacemos una pequeña hidrodisección con el contenido para separar las capas de la bursa, no es que la tenemos separada, ya infiltramos, además sin resistencia ninguna, y esto es mucho más efectivo que hacerlo siempre por referencia anatómica. El paciente se beneficia muchísimo más y el rendimiento de la infiltración es mayor. Por ejemplo, un acceso aquí en corte longitudinal, yo casi todo lo pincho en corte longitudinal, siguiendo la aguja para evacuar el acceso, o incluso en situaciones especiales, no siempre, si el paciente está muy fastidado o es un recomendado, es lo que suele pasar, os pasará a vosotros también, pues infiltramos, evacuamos el quiste de Berke y una vez evacuado por completo en la misma bursa ya lo infiltramos. Para terminar, la facitis plantar, como han dicho también los compañeros, una técnica que te permite ir exactamente a la zona que tiene más afectación de la fascia, que está más engrosada, que está más hipoecogénica o que incluso tiene más actividad vascular en el power doble, localiza, pone la aguja y justo ahí es donde estás infiltrando, igual que en el otro sitio, cuando estás localizado, estás infiltrando en el sitio más efectivo. Sin más, con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias.